Días de desfase, nunca más serán, de tristeza nunca más, no, yo, yo Son días de desfase en el parque y con los colegas, son días y momentos de esos que te dejan huella Porque me olvidé contar, por penas en su lugar, la felicidad fibrina porque voy a desfasar Comienzo en el puto track y así de bien lo hago, dos cubatas con mi peña Y de esta manera encajo en un tubo como vaso, recibiente de cristal, como Casey O's, el cliente de honor en cualquier bar Por eso pienso que vivir de esto es una tontería, y cada dos diez a los cuarenta tu cuerpo es una porquería Cada noche, cada día, es una excusa pa' beber, que la vida son dos días y no recuerdas lo que hiciste ayer Sigo y estas veces con un porro en mi mano, más calmado y relajado, tus culos han descolgado de la cara Después tú no, nunca dices para, eres de esos que pillan un blanco, se sientan y no dicen nada Anda, vete pa' la cama, acuéstate, al día siguiente a la mañana fumando un trope Y verás como levanta el ánimo del resacón, en esta producción soy conocido como el tracabrón Son días de desfase en el parque y con los colegas, son días y momentos de esos que te dejan huella Porque me olvidé contar, por penas en su lugar, la felicidad doy nena porque voy a despasar Y cuando no era pintar, era cantar, en el monte Tomorao con el just empezamos a improvisar Y a salir de fiesta, bailando hasta no ver los pies, no era nada responsable hasta cumplir los dieciséis Con un balón simplemente acompañado por mi gente, ten en mente que este día normalmente siempre es VRSMT Mézclate con todo tipo de desfase, no comparéis esta mierda con la que escuchad el jace No, no hago ningún deporte, ni tampoco de portero, llego al sábado con suerte, pero nunca con dinero Y me da igual que tú escuches a Maral, ábrete la camisita, si eres fan de tu bisbal Malva, si quieres comer metal a orejas, estás borracho, te ha rayado porque te ha llamado tu vieja Y no supiste qué decir, dijo que vendrá por ti, preocuparás yo a tus padres cuando ellos fueran así A qué clima es decir, el día en el que yo nací, el consumo de tapa aumentó porque yo crecí Excepto alguna rara vez que me puse a bailar, pero ahí con los colegas hasta en clase Este es mi despacidad y son días de desfase en el parque con los colegas Son días y momentos de esos que te dejan huella porque me olvidé contar, con penas sin su lugar La felicidad hoy digna porque voy a desfaxar Dame una C, una R y una A, yo me hago un canuto, ya lo sabes, sacanuto